La comunidad del Batey, rica en cultura, por su famosa celebración del Día del Espíritu Santo. En tiempos atrás, las fiestas del santo terminaban violentamente. Sin embargo, en los últimos 20 años la situación ha cambiado radicalmente. Este año, por ejemplo, no hubo ningún incidente en la celebración. A pesar de ser una comunidad visitada por turistas y devotos todos los años, uno de sus problemas fundamentales es el de los caminos vecinales. Llegar al Batey es incómodo por los hoyos y el polvo que se levanta. Eso afecta grandemente a quienes, obligado, deben salir y entrar a diario porque son los residentes de allí. Dicen además que nunca han realizado protestas, pero debido a estar cansados de esperar, han cambiado de opinión. Así es que nosotros le hacemos un llamado al presidente de la república a que vengan en su auxilio desde ya, desde ya, a la comunidad del Batey, el Cacheo y la Florida. Que son una comunidad que tienen todos sus problemas latentes desde su creación. Nosotros, lamentablemente, este es el plan de una lucha que hemos realmente comenzado hoy. Nosotros, si no, nos dan una respuesta creíble de aquí al 10 del mes que entra, de aquí, de esta humilde comunidad, estos hombres y mujeres que están aquí atrás. Ahora, el presidente o sus funcionarios, le verán la cara, que vean bien en los reportajes. Porque esta misma gente que están aquí hoy, o más, y más de las que están aquí, en la emplanada del Palacio Nacional, allá estaremos todos. Con unos botas, unos chancletas, unos machetes de trabajo, porque esta es una comunidad de hombres serios, laboriosos y trabajadores. Harán lo mismo que hacen otras comunidades para ver si logran virar la atención de las autoridades hacia ellos. Y nosotros esperando, y nunca llegan. En el Palacio nos vemos de aquí al 10, de aquí al 10 del mes que entra, si no, nos dan una respuesta, una respuesta creíble. Y nosotros como batellanos nos estamos cayendo a pedazos. La calle está inservible y los terrenos no están produciendo, porque no se está dando oportunidad a los agricultores ni a los habitantes. Por eso nosotros en este día de hoy hacemos un llamado pacíficamente, porque primero la cosa se le busca la forma por la mansa, por la pacífica. Pero después, cuando usted no deja en otro camino, ya usted tendría que tomar otra decisión. Aquí esta situación aquí en el Bastei está muy mala, tenemos muchos problemas, queremos que el señor Danilo Medina nos resuelva todos los problemas que tenemos. Porque el señor Danilo Medina cuando viene en los votos, aquí consigue más cantidad que en alguna parte. Su más grande confianza se produjo durante una visita sorpresa del presidente Danilo Medina, quien encomendó al ministro de Obras Públicas para que les arregle dichos caminos. Sin embargo, han debido sentarse a esperar la solución para no cansarse. Él vino en una visita sorpresa y dijo que no iba a hacer la calle. Y nada más está, es promesa y promesa. A nosotros nos tienen olvidados. Solo nos buscan a la hora cuando nos necesitan. Después que nosotros les cumplimos, ellos no nos cumplen a nosotros. Y es demasiado lodo, en verdad no se puede transitar. Así que yo le pido al señor presidente de la República Dominicana que recuerde la vez que pasó por aquí y vio la situación que estaba esta comunidad del Bastei, sobre todo la Saullama, entrando por el Cacheo. Y que hoy está peor porque de ahí para acá no se ha dicho nada. Han llegado al extremo de decir que irán con sus herramientas de trabajo al Palacio Nacional para que la solución llegue a la comunidad del Bastei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!